contemplada la perfecta máquina de combate el arma definitiva muy buenas gente como estáis soy Kanz y estamos de vuelta en Metal Gear Rising Revengeance he tenido que reconstruir un poco de alguna misión anterior por eso he tardado bastante en volver a subir debería ir mejorando mi arma, tengo las mejoras de fuerza y energía más 2 voy a pillarme las mejoras básicas de momento no me hace falta porque siempre que absorbo electrolitos lo cojo todo esto si me viene bien no ha habido ni una sola vez que no haya absorbido electrolitos de alguien que no me haya curado literalmente toda la vida así la alabarda también la puedo mejorar estoy utilizando porque me parece molona aunque posiblemente en algún momento vuelva sin más a la vieja confiable todas las mejoras físicas ya iremos comprando las habilidades con el tiempo no sé si tengo exactamente las mismas que recordáis pero bueno con esto vamos si os acordáis de la historia estábamos descubriendo que los cabrones estos estaban utilizando a los niños que secuestraban le estaban sacando el cerebro lo estaban convirtiendo a los niños en ciborg los metían en el armamento vr como el que sufrió raiden en su niñez y estaban haciendo un ejercicio de ciborg así y a este hombre no le gustó y ha dicho que iba a darles donde les dolía que pasa qué está impulsando es el gobernador de colorado y ciertas leyes y ciertos problemas aunque la policía fue privatizada precisamente a la misma compañía y ahora que siempre apoya así le rajamos por la mitad básicamente lo han hecho ciborg por lo menos el brazo lo tiene visiblemente mecánico y tiene vendas por el torso eso es lo que dijo cuando el chaval dijo que estaba dispuesto a sacrificarse es que no le cortó la mano primero me disparan y luego parece no otro pochazo que se va a ir a la mitad seguro que voy más rápido con el ninja ram bueno no sé este coche lo que es esto es Karnia no puedes resignar lo siento Boris ya está terminado no podemos tener un empleador de maverick involucrado en una raíz de la corporación ahora podemos lo podremos al menos venir a hablar conmigo no no que me detienes era hora de romperse del viejo equipo Boris el tiempo pasado no puedes tomar a Marshall Hall por ti mismo no voy a pasar mientras mascaran a los niños pequeños y enviaron sus partes como carne y este hombre ha cortado toda la relación con los otros para no salpicarles de esta mierda si es un solo atacante un asesino ciborg pero no es miembro de la organización coño el lobetes ha venido adiós el coche si antes lo digo jaja parte del plan hasta luego jajaja siempre pero como habéis podido ver la poli también son ciborg y tienen un diseño particularmente parecido a los mercenarios que nos hemos estado reventando misma corporación mismo todo jajaja jajaja ¡Militaria civil! ¡No son licencias para operar en esta área! ¡Viva la violación de la ley de libertad! Supongo que mejor me arrestar. 18-3-104.7, amenazan a un oficiero de paz. La fuerza morta está autorizada. Al menos ahora es fácil saber quién es el oficial. Por sacarle el brazo y tal, si podemos hacerlo. Ah, creo que no le he llegado a cortar el brazo. No, no, no ha llegado a contar. Vale, tenemos 140% de vida ahora. Este movimiento está rotillo, ¿eh? Realmente no necesito estar sacándoles tanta mierda como estoy haciendo. Ups, vaya, quería darle a... Ah, es que este también está muerto. Es cierto que he visto el bazooka. Que el trozo estaba ahí. ¡Uh! Que se me va arriba el cojones. Me he quedado sin música ya. ¡Buena! Jo, creía que iba a tener uno con el peruño, pero tampoco me ha durado tanto. Vale, dámelo todo, papu. He subido de nivel, ¿eh? Vale. Bueno, están en alerta máxima. Estaba pensando a ver si puedo ser un poco sigiloso, pero no. Creo que voy a limitarme a golpear en área. Esta arma es muy buena para el control de zona. Para enfrentarme a varios enemigos a la vez es brutal de buena. Obviamente, menos daño concentrado contra un solo objetivo. ¡Dámelo, anda! Si ya no lo necesitas. Vale, pues en ese caso, tampoco tiene mucho sentido que andamos con cuidado. Rango A. Hostia. Creía que era un jeco o algo. Creía que era un jeco o algo. Allá vamos por los edificios. Si tú vas por ahí abajo, voy por aquí arriba. Vehículos. ¡Hostias! Mierda, no me dio tiempo. Espérate, voy por aquí. ¡Qué cabrones! Me están disparando. A ver si puedo entrar por ahí. Me han dejado de perseguir. A ver si puedo coger entonces. A ver si puedo coger entonces. Ahí hay un oficial. ¡Vale! ¿Quién es caranguín? ¡Vale! 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 No puedo salir de aquí sin que me vean los otros. Ahí abajo había alguna cosita, pero ya... Había un objeto de todos modos por ahí. Había una acción. No sé qué acción puede haber ahí. Habrá algo que podamos activar. A ver si puedo no... llamarlo al arma. ¿Qué es lo que he abierto? Hay un acceso ahí. Voy a estarme aquí detrás. Hasta que aquel se vuelva a dar la vuelta. Voy corriendo. Le rajo las tajadillas. Y... Seguimos como si nada. Hay una ruta de patrulla más de puta madre que tiene enmarcada, colega. ¿Qué clase de policía de élite es esta? ¡Vale! 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 Hemos interceptado la llamada para backup durante tu última lucha. La posición de llamada está en tu radar de solitón. Puedes engañar si quisieras. Es tu opción. A ver, eso ya sabéis que suelen ser peleas adicionales que nos dejan. Eso abre por aquí. Esto será un acceso si te revientan las... Claro. Eso es un acceso que tendrás que abrir desde abajo si te revientan el puente. Yo como he sido rápido a la hora de correr. Raiden, ¿cuál es tu estatus? Ellos trajeron mi auto. Tengo que ir el resto del camino en pie. ¿Tienes que realmente hacer esto? Vea. Estoy enamorado con todo esto. Comunidades como nuestra, tuya, bajan las leyes cuando sucede al negocio. ¿Qué? 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 O? ¡Para,ensing el resto del cobro para cubrir el c*** de la empresa ¡Estás haciendo algo malo! Extraoficialmente, ¿sabemos qué hacer lo correcto tío y haremos lo que podamos por echarlo? Vaya hombre, eso lo he bloqueado difícil, eso me ha pillado, bien pillado, esto tenía que poder golpear al otro, tío, aquí hay alguien disparando O eso o hay tiradores Eh, como te ha gustado eso, chaval Ah, que son los putos estos Los cabrones de las bolitas son los que me disparan Riding, vas a encontrar un elevador dentro de ese oficio Use it to reach the roof, traveling atop buildings will minimize enemy encounters Hmm, había una puerta por ahí Vamos a aprovechar Boris, I want to check out raising the codec encryption level affects transmission Copy, reading you five, Ryden, you Loud and clear, I'm seeing a reduction in peak power when sending We're on a broader direct sequence spread spectrum Da, frequency hopping pattern changed to blue one Copy Interference still appears below process gain too Hell of a system, worth every dollar What is your processing load? I pinged HQ data storage with my tactical data line The increase in latency is below 5% Corosho In that case, it will not affect mission Our system is just one notch below toughest security available Denver police cannot see we are even transmitting at all All our communication is perfectly safe Copy that Jesus, Ryden, this is a little over the top I mean, I've seen you pull some shit before, but this is You should know me better than that by now, Kev I thought I did Look, I know there's no legal way to stop world marshal But there has got to be an alternative to going on a rampage smack dab in the center of Denver No alternatives, Kev I'm getting those kids out Ryden, that VR training It's like what you did in Liberia Judging by what Sundowner said in Mexico? Yeah, that scientist called it the Sears program After ex-president George Sears, aka Solidus Snake Yep, ironic that kid shares his name Solidus trained child soldiers in Liberia while working as a CIA paramilitary It's not a happy memory All the drugs, the non-stop violence It destroyed my sense of judgment completely I was made to kill soldiers, POWs, civilians Brighton The next thing I know, Jack's back I thought it was all in the past But there I am, attacking a child You didn't have any other choice Other kids would have died That's not the problem I lost my cool back there All I could do was think how much I wanted that guy dead A lot of us would have done the same Even if it meant killing George He's not dead though Actually, he really digs his new body Either way, I'm shutting this program down Maybe they've got it better than me They don't actually have to kill anyone in reality But they're still going through the motions Having it pumped straight into their senses Just like real life All right, just Give me a call if there's anything I can do Sure Right now Un asunto bastante complejo Bueno, aparte de que él comentaba Hay un pequeño asunto que en la traducción Queda un poco vago No ha dicho lo único que podía pensar entonces Es cuánto quería ver a ese chico muerto Sino a ese tipo Y se refiere al doctor ¿Vale? Entonces, básicamente Cortó a través del otro Sin pensarlo Para llegar hasta el otro Y él decía No es cuestión De que fuera necesario Es cuestión de que perdiera razón Porque realmente Coño, ya hemos visto Lo que Raiden puede hacer Podría haber llegado a matar Al otro tío Sin necesidad de cortar A través del muchacho Pero Él solamente veía Al tío al que tenía que matar Y el otro le soltó la correa Por así decirlo No pienses en el peligro para mí Y a Raiden se le fue la puta cabeza He oído lo que pasó, Raiden No sé si puedo ofrecer mucha ayuda Pero al menos estoy aquí Para salvar tu datos ¿De acuerdo? Gracias Si me atrapan, borra Todos esos datos Un cerebro Un cerebro No los adoptaron No los adoptaron Un fútbol mundial Un fútbol mundial Un fútbol mundial Una que solo existe en paper Una vez que Raiden se cruzan la fruta La siguiente pasión se La segunda pasión es World Marshal HQ El plan es Los hacerse Factorio y asumir los cyborgos aquí en Denver. Un proceso muy convolutivo. Si hay una línea de grasa para todo esto, es que los primeros cerebros solo se enviaron un mes. Doc confirmó eso en los datos que ha obtenido. Puedes acelerar el proceso de entrenamiento de VR para los AIs, pero no con los seres humanos. Así que probablemente no los niños han completado el entrenamiento. Gracias por Dios. Ese entrenamiento, ¿no? Desculpe, debería volver. Podemos hablar más tarde. Aparte de que es un sitio secreto donde lo hacen. Y luego todo el procedimiento que viene después, ya todo el procedimiento médico con los cerebros ya entrenados, lo hacen aquí de manera legal, técnicamente. Yo creo que no te preocupes por decir George sobre ti, Raiden. Podría haber hecho sin eso, Doc. Él no tiene que saber que estaba aquí. Bueno, no hay razón para que lo descarga de él. Mi intención no es impulsar a ti. Él tiene el derecho de saber. No es como si él puede simplemente volar por ahí y medle en tus ases. Esa es que se descarga el equilibrio de mi emocionado, Doc. Las cosas como eso pueden negativamente impactar la misión, ¿sabes? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Te hiciste lo correcto, ¿no? No hay nada que se desculpe. Este es lo que todo es mucho más simple. Y los restos de los niños también son seguros y bastante contentos también, debería añadir. Fueron tu decisión rápida que salvó a ti. El cuerpo de George requiere regular mantenimiento, no mencionar un reemplazamiento en alcanzar la edad adulta. Pero la tasa es más que vale. ¿Estás planeando firmarlo con el PMC? Porque ese es el único trabajo que estamos buenos, como si puedo decir. Oh, estás bastante equivocado ahí. Just considerate, the power of a machine matched with the nimbleness and creativity of a human. The construction and public works possibilities alone are endless. I saw a news piece on German TV just the other day about a cyborg plumber, in fact. Let's not forget about elder care, either. One needs great strength to bathe and care for the bedridden. But it's also very delicate work, if you follow. Not the sort of thing you'd leave to a machine. Sounds great. So long as we don't start replacing the old folks' bodies, too. Just because they're old. Ha, a valid concern, yes. I recall reading a comic like that once. An old farmer created a cybernetic body to fight evil military scientists and so on. Uh, yeah. But can't George do anything besides physical labor, though? Oh, he has every right to choose another path. If he opts not to take advantage of his body's physical strength, he's free to pursue academia instead. His body provides a completely ideal chemical environment for his brain, after all. I can certainly see how that would prove handy in the realm of higher education. The only problem would be how to cover the costs. The issue of student loan debt in the U.S. is tonny enough already, even for normal students. Yeah. All this stuff's not just George's problem, though. All the other brains I'm gonna rescue will have to deal with it, too. Giving them bodies won't be the end of their problems. It'll be the beginning. Indeed. Indeed. On a happy and not, though, excellent work in bringing George's lower body back. Yes. Now he'll very likely be able to produce children in the future. Bravo! Me cago en la puta. Your earlier actions were reckless, Raiden. Not to mention the damage to a perfectly good car. I knew the risks when I decided to go through with this. Besides, the car was mine. Maverick sold it to me. It's not meant for private use. It was made for ops like this. Regardless, your approach has proven most antagonistic. You are now a criminal. A public enemy. A police killing vigilante. Even if your actions reveal world marshals' designs, you will be unable to avoid legal punishment. Probably not. Yep. But that's a price I'll have to pay. I gotta stop that VR program and get those kids back. I sealed my fate the second I attacked George. But George is not dead. In fact, he has obtained an even more versatile body than his previous one. I'm not talking about that. I'm talking about me. I was a child soldier in Liberia. Like Mistral said, I was a mentally deranged child. People feared me. Called me Jack the Ripper. A result of the so-called Sears program. I thought I'd left it all in the past. But just like that, Jack came roaring back. This is why you are so driven to terminate the VR training. I... I understand. I will continue to cooperate. Copy that. Es interesante que lobet esté preocupado. Y tiene razón de estarlo, claro está. I wonder where he learned that from. Epa. Se me ha ido la idea. Había otro de esos. Pero bueno, como decía. Mira, el hecho de que el lobet esté preocupado demuestra también que no es alguien que esté simplemente siguiendo a otro. Se están cargando a sus colegas, tío. Le he cortado el brazo sin apuntar. Dámelo todo, hermoso. Uno a recuperar el estilo. Dos a la vez. Doc, ¿cuál es tu estado? Estoy revisando la pre-cualidad de la pre-cualidad ahora. Yo he contratado a la contratación para lidar con los equipos de braín. Debería estar en el aeropuerto en un par de minutos. ¿Estás seguro que puedes pilotar ese chauper por ti mismo? De verdad, por supuesto. Necesito recordarles que vivimos en la edad del mundo de un-manned. Incluso el helicóptero tiene un modo robusto semi-automático. Es simple, ¿no? Así simple, que puedo continuar a monitorear tu estatus y seguridad de la seguridad mundial desde el piloto. Debería decir que para el mundo más grande PNC, sus procedimientos de seguridad son bastante pobres, bastante pobres. Sin embargo, no tengo las necesidades necesarias para sobreponer sus planes. Sin embargo, los datos que encontré debería ser más útil. Por favor, se sienta libre de contactar conmigo cuando quieras. Lo agradezco, Doc. Bueno, no es que cada día uno tiene la oportunidad de recoger tantos cerebros. Pensad en los datos, la investigación... Oh, y, por supuesto, tu seguridad personal también fue una preocupación. Esa grúa ha brillado por un momento. Imagino que tengo que ir para allá para saltar hacia allá. Solo veo un objetivo, no veo a los voladores, lo cual me preocupa ligeramente. Más camuflaje urbano. ¡Echo 2! Podemos usar algún apoyo. ¡Rogerlo! ¡Suscríbete! Es que si le salto me van a indicar para que le salte a este. No sé si llego lo bastante lejos como para saltarle a aquel encima. Pero me gustaría matarlo directamente a él por el Zandatsu instantáneo que eso me da. Si le salto a este encima me van a ver. Porque hay uno que está mirando en esta dirección. Pero bueno, ya no tengo otra opción. ¡Fua! ¡No puedo creerlo! Me he escondido con éxito. ¡No puedo creerlo! Me ha deido a ver justo cuando se ha dado la vuelta. Fuera dos brazos y una pierna. Fuera. Quieto. Uh. Así que esto es. Vale. No he sacado el brazo Joder, he debido de cortar demasiado cerca Creía que sí que lo había conseguido Mierda Vaya, hombre Hostia, una armadura pesada Y estaba camuflado Dios, no veo un fijo Vale Ese golpe Ah, me iba a decir Ese golpe seguro que no lo puedo evitar Dame esto, anda Ah, no lo enganché No, a este no Mira el otro Eso es Le voy quitando piezas de armadura Vale El martillo Ah, que queda un enemigo Hostia, que queda otro Me pilló Gira muy bien Ah, mierda Es que antes le corté Al otro El primero que dio Ay, no he podido sacar Dios Tengo que aprender a Ah, es que ellos también me hacen parry Y yo le doy el otro Y yo le doy el otro golpe Sin querer Y yo le doy el otro Mira a la vez Ok, mira Dime Tengo queulla Y uwu Mi Es que Mierda Dentro Es que Una Erda Bueno Use Bien Entonces De Tico En Auf En 착 Det ureau Fue pena que no le he hecho bien el Sandatsu Porque me vendría muy bien regenerar Aún así me han dado la A Esperan que recibas mucho daño ahí, supongo Aquí hay un enemigo todavía Pero está en lo alto del todo Es uno de los peleones estos ¡Multa! ¡Oh, drive! ¡Muy bien! Ahí hay un general, un comandante Está muy lejos y tienen, hostia, tienen un civil Hay que entrar, ¡ahí va! Iba a decir, a ver si no he llegado Hay que ir rápido Voy a coger esto, pero Aquí hay un soldado más Voy a pasar de ahí Vaya, pues creo que me he cargado yo Otra vez Llevo un arma de mucho alcance No me ha dado el objetivo del grafe, tío Eh, eh, eh Juraría verle Contra-atacades Muere, cabrón Así me vas a dar Creo que se ha quedado muy arriba Ahí está ¡Ah, se me ha ido lejos! A ver si Ahí va Me quedé sin Nada por allí No puedo proceder ni más Tras las paredes Hay una ronda de frecuencia El elevador adentro Te llevará a él Ya, ya Raiden, relaja Allá va la relajación Y si ¿Crees que me habrán oído? Uh, que oscuro va a estar esto Esto debe ser la ronda Se parecía así Probablemente parte del sistema de viejo Denver Esta ciudad era un gran tránsito de transporte En los últimos años de los trenes de frecuencia Esta línea particular parece haber sido abandonada hace un tiempo Fue originalmente construido para transportar A una fábrica de frecuencia de frecuencia Pero ahora parece que incluso el sistema electrónico no está funcionando Sí, está blanco aquí Como ciborgueco, confío que esto no es una preocupación seriosa Uh, el problema es que veo Que hay enemigos Tampoco podemos usar el Ninja Ram sin perder la... Este modo de vista Voy a tener que acceder Voy a tenerlos que ir matando De forma lo más que quiero pasarlo Y aún no he notificado No expone a ti No expone a ti Creo que me estoy retirando de la dirección correcta Bien Al siguiente sí lo tengo que matar con Zandatsu Porque necesito... Precisamente por la energía Necesito Esa energía Venga, date la vuelta O vas a venir por aquí O qué Si te quedas así como un pasmarote Puede ser un problema Vale, me he expuesto ligeramente al parecer Suena ser que se hace que investigar Por qué lado de la casa Ah, venga ya Bueno, al menos me dan un poquito de luz Para pelear No me ha salido la ejecución Me ha salido solo La opción de matarlo Los chip Todo es ir por este lado A ver si se ha subido a algún lado Pero también pasaba por aquí Un almacenamiento de gatos De verdad Me cago en la puta Ha subido ahí arriba Nada más que ahora no sé por dónde baja Vamos a tener que pelear Estoy seguro de haber bloqueado ese golpe Por eso ya sí que sé que no lo he bloqueado Se me activa ahí el handatsu Pero por eso se me activa el de desmendrar No el de matarlo Cuando me importa Venga Nada, no he podido coger el bloque Eh, por qué no se me activa la visión Ah, vale Vale Hay enanos de estos hijos de puta A esos ya sabemos que no hay forma de evitarlos Y además no los vemos Lo único que se puede hacer es matarlos Y esperar que no haya nada más cerca Como ese Cuando nos encuentren Anda, mira Es que estos cabrones No aparecen en En la visión del En el visor este No vengas por aquí, cabrón No vengas por aquí, cabrón No vengas por aquí, cabrón Hay una caja de mantenimiento detrás. Usa para volver a la superficie. Había visto... Sí, mirad, ya hay otra cosa. También hay otro enemigo. Hay un RPG... ¿Qué es eso? Son... Es como un hombrecito hecho de esferas. Qué cabrón. Los misiles están ahí para tentarte a que vayas. Pero ese hijo de puta da la alarma. Míralos, hay más. Mierda. Entonces hay que deshacerse de aquel primero. No creo que se pueda. De alguna forma habrá. Pero es que su ruta no le lleva cerca de aquí. No. No, no, no. Míralos. O sea, hay mil de estos. Madre. Eh, 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 eh. ¿Qué es esto? Joder, macho. Me están agarrando entre todos. Esto es lo que yo quiero enfocar mi esfuerzo. Me cago en la puta. Me asilo bastante rápido. Contra estos sí que la alabarda es peor que la espada. Madre. Ahí ni bloqueando. Supongo que ya me he comido demasiadas hostias. No soy malo necesitando a estos. Bueno, el combate es zen y me extraña. Quítamelo cuando le pueda dar. Ahora han venido todos, por lo menos. Todavía tendré que matar a alguno más. Matre. He sido aquí este. No. Han venido todos. ¡Activate el terminal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguid a la derecha de la entrada, encontrarás un camino en la derecha. Los camino a un corte de la Guardia Mundial de la Guardia Mundial. No se distrae con los indicadores. No estás aquí como un turista. Claro. Solo voy a comprar un souvenir rápido para Rose, y eso es. Raiden, tenemos que ir. Te enseñaré a enseñarte sobre el sarcasm. Me entiendo los intentos de humor. No me encuentro que los divertidos. No creas que es que no sé del tema, es que no eres gracioso. Vale, de momento me voy a quedar con la alabarda, pero si vemos que siguen apareciendo... ...por haber salgado a la superficie, y contra los soldados normales... ...con los policías y tal, la alabarda me era súper útil. Si vemos que no siguen apareciendo cabrones de estos acorazados, probablemente cambiaré a... ¡Hasta llegaste a la Guardia Mundial de la Guardia Mundial! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tamos listos ha ¡Ahhh! ¡Buma! Alguien ha tirado una granada. Vale, voy a quitarle al otro el brazo, eh. Me parece que hay enemigos en los pasos. Me recomiendo cortar los apoyos de la calle. Eso debería llevarlo. Es que me lo voy a traer aquí abajo. Mierda. No hubiera hecho mal en cambiar el arma. No se que es lo que me da la opción de cortar, pero espero que lo haya cortado. ¡Claro! ¡Claro! Es menos duro que el de Desperado. Que era el boss del capítulo anterior, si lo recordáis. Me he desorientado un poco. Estas dos puertas son descriptibles. Ah, no son cosas. Son anuncios. ¡Enseguida, Raiden! ¡Aquí de la lucha si lo quieras! Pero uno de ellos tiene un brazo. Uy, me puedo acercar a él sin que los otros me encuentren. De hecho, es el más fácil de matar. ¡Qué joder! Me acerqué demasiado. Mierda, me han interrumpido. Me interrumpo a mí mismo, coño. No, no, no. No, no. Lo pones, no pierdo. Solo queda él. Me hace el parry automático si le hago eso. Una mejora de fortaleza Podría estar haciendo lo mejor en esta No sé si me estoy relajando O que el nivel de dificultad ha subido un poco más Y yo no estoy espabilando O debería estar adaptando las tácticas Voy a cambiar a la katana directamente Porque me estoy encontrando objetivos acorazados Y contra ellos la katana es muy superior Justo lo digo Y aquí parece que solo hay polis Pero vamos El objetivo acorazado nunca está a plena vista Siempre aparece cuando los polis llaman a refuerzos Una zona muy muy abierta No creo que ahí pueda matarlos uno por uno Si espero a que este Suba A lo mejor puedes ocultar al este Antes de que me encuentre No, no voy a poder No puedo creer que lo haya podido No 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 seré yo el mejor ciberninja de todos los tiempos Me pregunto cuan sigiloso se puede ser en este juego realmente Es decir, ¿cuántos capítulos Se podrán pasar Sin matar Más que con asesinato Con ejecución, vamos, sin ser descubierto Estos dos no me van a dejar pelear así como así Quiero decir, no me van a dejar Pasar sin pelear Van frente a frente A lo mejor cuando este se gire Si no tarda mucho en girarse Si el otro sigue subiendo Lo puedo pelear Lo puedo ejecutar No, le he tocado Vaya hombre Me acaban de soltar un logete Esperate que me cargo a este Y me enfoco en ti No pueden hablar Y no tienen libertad o algo así Me ha dicho, ¿no? Que está más Mucho más programado Tengo que volver a acostumbrarme ahora A los comandos de Que combo antiguo No te voy a dejar Que uses ese pedazo de arma A los que chaval Eso es mi chaval La segunda Qué chamado ¡He reventado la... El porno! Está censurado Abajo con la censura Exacto ¿Alguna disimulita que has quitado por México? Jetstream, Sam. Yo he encontrado a la directora de la Tierra en casa. Los hábitos se mueren, Jack. Pero ahora estás aquí. La alma de la madre, luchando por los niños. Por favor. ¿Qué esperas realmente hacer aquí? ¿Puedes ponerle un poco de cerebro? ¿Y qué? ¿Learn a medal? Pensé en eso, Jack. No importa cuántos chicos de mexicanos que tuvimos, o los africanos que tuvimos, el primer mundo se veía. No nadie le da una mierda. No los medios, no los políticos, no los pobres. No es el joven. No es el joven. ¿Tú busy freder por dinero, por sexo, religión, por men? No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Dónde está? ¡No eres un hombre de misión! ¿No? ¿Vas a resolver todo? Solo tú... y tu pequeña caberita allí. Solve todo con violencia. ¿Es solo? ¡Pero si pacífico! Mi espada es una herramienta para un final. Para proteger a los que te lo peces. ¿En serio? Déjame preguntarte. Todos esos cyborgs que has matado hasta ahora. Quizás eran niños, pero eran personas. ¿Vas a pensar en ellos? Cuando los cortas en un hamburguesa. Son adultos. Ellos hicieron su decisión. ¡Sinco, son adultos! ¡Sure they signed up for this! Right on the dotted line of their PMC contract. Usually they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So, yes. They signed up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Receptors of pain shut down. Pumped full of fear inhibiting nanomachines. And sent right into the blender. Your blender. But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden. I see plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos express. Listen to them. What are you talking about? Shh. Let's see what he's doing. Here he is. Kill him. Huh. Can we take him? What's wrong? The way he killed all the others? Oh, God. Don't let me die. Let's do this. This is fair. Little punk. Listen closely now. Die. Watch my wife and son die. This is all I have left. You ain't shit. no te hay que distraer Raiden únicamente he saved lo suficiente para enviar para los accumulate ¡Escuchx! ¡Skima! ¿Qué sea lo que necesiten que me sigan con esta tortura? ¡Para la parada! Voy a ponerme cerca para que no pueda... Me cago en la leche De hecho, voy a ponerme cerca para que no puedan... No cojones Eso es lo que... ¡Mierda, mierda! Quiero decir, me pongo cerca para que no pueda usar el bazooka Coño, lo usan igual Y hacer un contraataque solo me abre a matar Igual no hay forma de hacer esto sin... Hostia, se han cargado a uno con el bazooka Si no los mato yo se van a matar entre ellos ¡Mierda! 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 No es una cosa fácil de poner en palabras. ¿Qué tal cuando los soviéticos invaden Afganistan? Usted ha matado tantas guerrillas. Duh, porque comrade Brezhnev me dijo que. Los hombres no le gusta matar a sus hijos. Incluso los animales son igual. Pero cuando realmente crees en alguien o algo, a veces es la única manera. Uy. 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 Hacer un poco de desgracia no hace matar a niños bien. Sí, tienen que saber que trabajaban para los malos. Incluso si no lo hicieron, no les solucionan de todos sus crimes. Sí, lo sé Kev, pero... ¿Rayden? No tengo tiempo para pensar en esto ahora mismo. Necesito volver a la misión. Roger. ¿Rayden? ¿Estás bien? Sam se pone mal. No, él es cierto. Los Cyborgos que se aprobaron con Desperado y el Marshal, la mayoría de ellos no tenían otra opción. No nadie puso una arma en la cabeza. Pero se empezaron a comenzar. Los contratoes funcionaron completamente contra ellos. Pero... Yo sabía todo eso. Pero escuchando esas voces... Me golpeó. Creo que estaba solo me confundiendo todo el tiempo. Pero... no hay nada que pudiera hacer para ellos. Pero... esos niños... Yo les voy a volver. Rayden... Yo... Yo solo esperaba que pudiera hacer más de aquí. Está bien, Courtney. A veces, solo tener a alguien que hablar es suficiente. Estoy... feliz de ayudar. Probablemente debería salvar tus datos. A ver. Está bien. Perfecto. Ya está completo. Hablare con vos. Sí. Cosa. Vamos a hablar con el doctor y sobre todo con Wolf, que después de la última charla tendrá algo que decir No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no.